A 7 kilómetros de Paipa hacia Uitama, en el departamento de Boyacá, se llega al desvío que conduce a la colina, en cuya cima se encuentra el viñedo Marqués de Punta Larga. Fue creado por el ingeniero químico con altos estudios, Marco Antonio Quijano, en 1982. Nosotros aquí hicimos un estudio para saber este clima, con qué clima en el extranjero se podía equiparar, y nos encontramos con qué es la región de Alsacia, en Francia, un poquito más caliente que en el rin alemán. De manera que, siguiendo las normas técnicas de que la planta hay que ponerla donde más le conviene, nosotros usamos aquí variedades del rin alemán o que también se cultivan en la región de Alsacia. Esos son principalmente Riesling, ciertos cruzamientos de Riesling por Silvaner y Pinot Negra. Digamos que todavía esas variedades siguen siendo promisorias en estas regiones, pero el cambio climático implica que ya tienes que manejarlas un poco diferentemente a lo que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, uno de los temas es que aquí nuestra densidad de plantación es baja y hay que aumentarla para disminuir el calor que reciben las matas, acercándolas unas a otras para que se hagan un poco de sombra, por ejemplo. La gran diferencia es que en Europa reinan las estaciones climáticas tradicionales, invierno, primavera, verano, otoño, y aquí esas mismas estaciones de esa manera no existen. De modo que allá son las estaciones las que obligan a las matas a comportarse y a seguir una cierta, digamos, un plan operacional en el curso de su periodo vegetativo, mientras que aquí ellas quedan un poco libres de hacer como se les antoja. Marco Quijano nació en Firavitova, Boyacá. Desde niño se interesó por la química, ciencia que lo llevó a estudiar en Francia y Alemania. De allí trajo el interés por sembrar uvas para convertirlas en la bebida preferida del mitológico diosvaco, el vino. Pues mira, esas plantas fueron plantadas en el año de 1984. Son traídas las que están atrás de la región de Borgogna en Francia, la variedad Pinot Negra, y más o menos en tres meses podemos tener, apenas están creciendo las pequeñas uvas, de manera que se demora aproximadamente 100 días, lo mismo exactamente que en la región de Borgogna en Francia, hasta que nosotros podemos cosechar. Tenemos los que salen aquí del viñedo, de uvas del viñedo de Punta Larga, entre los cuales están comenzando por este, es un rosado hecho con la variedad Pinot Negra, luego tenemos el tinto de Pinot Negro, un Riesling y Silvaner que son variedades típicas del Rhin Alemán, un Riesling también variedad típica del Rhin Alemán, de Allianne Stuttgart se consigue unos muy buenos, y tenemos uno muy joven, que está hecho un poco en el estilo de un vino joven, muy famoso de Francia que se llama el Beaujolais Nouveau, y aquí este es nuestro Beaujolais Nouveau, o sea, Beaujolais Nouveau. Es un vino muy interesante, muy aromático, un tinto muy joven, sería como un vino verde. Y luego tenemos aquí los vinos hechos con las uvas que producen nuestros afiliados al proyecto Vitivinícola, que están esparcidos en un área muy grande de 4.000 km2, son pequeños puntos, pero que producen unas uvas de muy buena calidad, y ahí tenemos sobre todo en este momento, la etiqueta con verde es de Riesling y Silvaner, y la etiqueta azul es Riesling. Y estos son de diversos orígenes geográficos, creo que ahí debe estar floresta y tal vez corrales, como orígenes geográficos. Nosotros tenemos vinos blancos, tintos y rosados, la mayor parte, la casi totalidad son vinos secos, y tenemos de orígenes geográficos diversos. O sea, nosotros tenemos, llegamos a tener 33 asociados en 16 municipios, pequeños viticultores que nosotros mismos hicimos convertir a pequeños agricultores en viticultores, son viticultores de un cuarto de hectárea más o menos, y ellos nos proveen de las uvas que nosotros usamos aquí. Pero, como he dicho, teniendo presente que aquí no existen las estaciones que obligan a la mata a producir en ciertos periodos del año, nosotros tenemos casi que cada semana o cada dos o tres semanas una vendimia que viene de alguna parte donde se encuentran esos pequeños viñedos de un cuarto de hectárea. Nosotros no estamos en las grandes superficies porque no nos conviene, porque somos demasiado pequeños, por una parte no tenemos suficiente oferta para las grandes superficies y por la otra siempre existe el riesgo de perder un poco de imagen estando en las grandes superficies cuando tratas de hacer vinos especiales de cierto prestigio. De manera que lo que nosotros hacemos es recibir pedidos y nosotros enviamos el vino por correo. Música 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 Música